¡Bad Boys! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de SkinClub! ¡Vamos! Bueno compañeros, antes de comentar quería comentar algo referente a los sorteos porque he visto que ha habido bastantes suscriptores que se han indignado porque varios de los sorteos que he hecho últimamente son solamente para miembros del canal que resulta que son de pago y es que después de haber sorteado un montón de armas para suscriptores considero que mi canal no es un canal el que gane suscriptores por sorteos así que aquellos que estén en el canal exclusivamente por ganar algún sorteo os pido por favor que salgáis por patas ¡Hombre no! ¡Explicado! 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 ¡No! ¡Explicado! Es que luego tengo que aguantar yo que de mi propio dinero hago sorteos y me flamean porque es para miembros algunos de ellos y digo, oye chico, ¿qué necesidad tengo yo? Así que, para todos aquellos que pregunten ¿Por qué para miembros? Algunas veces y ¿Por qué para suscriptores otras? Muy fácil, los miembros del canal son personas que sin pedir nada a cambio llevan suscritas al canal de pago ocho meses, un año, desde que lo pusieron entonces, a mí que me cuesta poco y que viene de mi bolsillo de mi dinero dar un arma a una persona que me lleva apoyando económicamente tanto tiempo creo que es comprensible de todos modos, como soy un calzonazos y he dicho rumbo los que ya querían un sorteo para suscriptores han salido por patas pero en este vídeo va a haber sorteo para subs y para miembros así que, los losers ¡Hasta luego, cobarde! ¡No vuelvas! ¿Tenéis algo que decirle? Eh... Pues sí, que se vaya y que no vuelvas ¡No vuelvas! Bueno, como habéis leído en el título del día de hoy vamos a abrir cajas de solo cuchillos y por información adicional hay solamente dos que son la... la expensive knife y por aquí tenemos la de knife Importante descripción de este vídeo Primera línea, como siempre tenéis el link de SkinClap donde os dan un 10% de bonus y lo más importante es que en caso de que vayáis a meter dinero pues G2A o Mastercard aquí no hace falta que pongáis el código porque desde el link ya os lo ponen y os dan el 10% de bonus Mastercard y G2 echar un vistazo ahí porque os dan otro bonus podéis caer a un bonus de 25 ¡Y rápido y Mari! ¿Cómo estamos? ¡Buah! Yo, muy bien ¿Y tú? Muy bien Nervioso Porque estos vídeos de solo cuchillos ¿Sabéis lo que pasa, no? Es de estampan O no, o no Bueno, con Mari las cajas que habitualmente Mira, encima están sacando cosas tochas ¡Susto! Con Mari las veces que ha abierto cajas canas ha habido suerte Así que vamos a ir alternando ¿Qué os parece? Entre knife y expensive knife ¿Cuál queréis primero? La de expensive knife Vaya, vaya, vaya a suaridad, eh Tenemos aquí absolutamente de todo ¿Cuál quieres que te toque? Yo, pues mira Te voy a decir uno que no quiero que me toque Este Pues ese te va a tocar Este no quiero que me toque Y me gustaría que me tocara Este Pues ese no te va a tocar Vale, oye, un detallazo Empezamos 130 dólares ¿Te toca, eh? Por favor, algo bonito ¿A que te toque algún knife doble en ese que tú dijiste que no quieres? Hombre Que no sea ¡Hostia! Vale, cualquiera de los dos A ver, el M9 Bayonet habría sido la polla ¡Vamos! Bueno, pero este son casi 200 Empezamos ganando Me encanta ¿Otra estas o nos vamos a la de 99? Otra, otra, otra Venga, hasta que palmemos una, ¿vale? Venga Venga Ahora te toco la taga No te preocupes Hasta que se estape Las dagas No son expensive para mí, tío ¿No? No Bueno Se pasa, pero es que se pasa para mal El Ruskoas Uhhh Lo que habíamos ganado antes es estampado Vale A los knife normales Venga, pidi ¿Qué tenemos aquí? Si caen dagas tampoco es mala noticia Porque al fin y al cabo son 100 dólares Puedes ganar 10 Palmar 10 Pero se queda ahí María, ¿qué tal? Muy bien, la verdad Estoy viendo cómo vas a empezar a estampar No, hombre, no Pues toma Hostia Oh, Dios Un detallazo Eh, cuidado Hemos palmado 17 Oye, por si está Bye fast Uhhh No lo has dado Ay No lo has tardado Vamos a verlo girar Vamos a verlo girar Que como decimos siempre Ya que pagamos Por lo menos que lo veamos Eso, eso Algo de gente, por favor Fanchun con un avalible ¿Y eso que ponía ahí? ¿Que no estaba avalable? Esto puede ser caro Vamos Hemos multiplicado Bien Qué buena, Alberto Qué buena Aspensive Sí Este no será el vídeo más rápido De skin clack he hecho en mi vida Pregunto Porque claro O que era ahí upgrade Y luego upgrade Tú Upgrade Y tengo que sacar dos armas para ¡Vamos! Estos son doscientos y pico ¡Vamos! Cuidado que vamos a seguir profe Al final Me parto la boya Dos de estos No, esa no Esa no ¿Cómo que no? Ah, vale No sé Ah, pues sí, sí, sí Pensaba que era O sea, lo suyo sería la otra Ha salido bien, la verdad Nada más Nada más Juegatela Juegatela Venga, va Por favor El Marvel Fade Es que lo he visto por aquí Míralo, el bayoneto Marvel Fade Por favor ¿Y para qué te toca? Eso señalamos mucho ya, eh Son trescientos Las dagas pasan las ¡Ay, qué dolor de pecho! ¿Ochenta? Noventa y cinco Bueno Noventa y cinco Vamos a la caja Tengo que sacar armas para el sorteo Para Dragon Lore Mira, la que caiga Es un sorteo Para mí La que caiga Para mí Para mí Para los subs Yo la sorteo en mi Instagram Para los subs Sí, hombre La que caiga Lo prometo Sea de veinte O sea de ochenta Va y no armaré Depende la suerte Para vosotros Ojalá sea que haga chulo No, por favor Hombre, si caiga También me pego un tiro Te lo juro La Dragon Lore También me pegó Sí, hombre Son treinta pavos de caja Ojo, Aquamarina Que sea de treinta, por favor Veintiuno Bueno, no ha estado mal Y la siguiente Es una calma Bueno, también te digo Que luego podemos Un grafito, tío Un grafito Un grafito Por favor Algo decente Ojo Algo bueno Algo tocho Ojo, Icarus Fell Ojo, la Icarus 67 67 Para eso ¿Qué vamos a hacer? Espera Lo primero es pillar las dos armas Take y take Para miembros del canal Por supuesto La Icarus Fell Y para los suscriptores Que dejen me gusta Estén suscritos Comentario en este vídeo Para que yo os pueda leer Y compartid el vídeo Entráis dentro del sorteo De la Aquamarina Y ya está Me están llegando No, no Me tenéis que seguir por Instagram Chavales Requisito imprescindible Tienes que seguir A Mari198923 Con Y Ya está El spam, chavales Y vamos a abrir Que spam A todos 123 ¿Qué os parece si abrimos otra de cuchillos? Sí, yo se la abriría Israel, por favor Sí, hombre Rézame Lo que sepas La exótica Ojo, mi prima Ojo, mi prima Bueno Creo que no es muy barato 80, 90 Hostia Hola Una exótica A ver Yo no me puedo ir de aquí Se me abrió una de las mías Estos veis que es así Ojo Si salgo perdiendo Abro otra Si gano Nos vamos a la exótica Jurao Ojo Relaminate 15 mínimo Star Trek 4 Clavao Perfecto Aquí no debo abrir caja Chavales Venga Exótica 6,99 18 Y rápido 3,6 Skinclap Skin de la polla Y 2,99 Vai normal No hay tetas Pero link en la descripción Amigos Amigos Bueno, cuidado Que el día de hoy Puede ser que haya Un 6,99 Esto 2,99 Ojo Redline AWP Boom Vamos Vamos Que 3 euros Chavales Vamos a aceptar Vale Acepto Una por aquí Y acepto Otra por aquí Ahí está Chapamos esta Chapamos esta Ese fondo de pantalla Tan soso Y yo ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Quiere que te ponga uno a tuyo? Mira que bonito Like Arusfeld Precio 70 eurazos Y la acuamarina 21 Vale Fácilas tenemos Chavales Suerte Sabréis Vale Venga Vamos a sufrir Mira El primer cuchillo Que vamos a gradear Son las vagas Feas Teníamos 1000 dólares ¿Verdad? Ojo Ojo Escúchame Ojo Sí, hombre Escúchame Ugradea La paga Y el falquio knife Sí, hombre A ver Danas Y Fancho Knight ¿Dónde está el Fancho? Abajo Qué pesada Para Dragon Lover Vale Qué pesada Para Dragon Lover ¿Al? Que sí Bowie Slauters Abajo Uff Se va a salir mal Escúchame 68,55 Sí, tengo fe Tengo fe Vale Chicos Como hemos hecho Todo cajas De cuchillos Hoy vamos a intentar sacar Solo cuchillos Y este no te gusta más Irra A ver el parcentaje El Slauters 77 68 Venga Bueno Irra Por favor Vas a ganar Sigue rezando No te preocupes Por Dios y por la prima Se vas a ganar Así Pues pinta feo Frena Frena Ojo Eso que es Vamos 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 Os podéis creer que siempre que tengo la duda de no sé si ha pasado siempre te lo dan Sí Eso es un detalle por la página Oye De nada Gracias Irra Gracias Irra Pues casi sale horrible la verdad Casi sale horrible Ahora coge el Bowie y júgatelo a unos guantes No, no, no Solo cuchillos A un cuchillo Solo el Bowie Venga Bowie Poker Ahora va a tocar arriba izquierda No hombre no No me jodas Digo Perdón Perdón Arriba derecha Aquí Aquí ¿Lo veis seguro? Lo veo segurísimo No, no, no ¡Adiós! ¡Espirit, por favor! ¡Dios te oiga! ¡Dios te oiga! ¡Hostias! De arriba a la derecha Bueno, bueno, bueno Te hubiera tocado Bueno, que estampada Vale, tranquilidad A ver ¿Por qué le haces caso al bigote? Se me ha ido Yo, yo, tú tranquilo Pero si no le ha hecho caso Sí, sí, se le ha ido la olla Vale, confío El Butterfly Marvel, tú No, no, no Ese está muy bonito El Bayonetta Marvel El Bayonetta Marvel Ese está muy guapo El Marvel Fade Ese está muy bonito El Bayonetta Metele alguna mierdecilla Hostia, como Cuidado Cuidado que se viene Cuidado que se viene Arriba derecha Va bien, eh Va bien Patina, patina No llega No llega No llega No llega Vale, escúchame Ahora Ahora por Matemática Juega Tela una tocha Porque te tiene que tocar Pues a ver Cuidado Una gorda es eso, sí Esta sería muy épica Vamos 14, ¿no? O sea, 14% 67 Sería la máxima ganada Que he hecho Ve, frena, frena Se pasa Se pasa Hemos apurado demasiado Aquí un 30% te lo da Ya está Juega Telo todo Venga, todo Es que dice Que es como él Dragón Lórez 822 Más los fin que hemos sacado 822 Calma, calma, tranquila Hay buenos alimentos, amigos No hay dragón Lórez No hay dragón Lórez Tirar más calmaos, ¿no? Por favor Bueno, no se llevan Bueno Hostia Patina, 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 patina Yo creo que llega Yo creo que llega Yo creo que llega Vamos Vamos Ya está Vamos ganando otra vez Qué sudores, eh Yo me quita O sea, estos dos me los quiero quedar O sea, por lo menos nos vamos El M9 al 50% Ya está El M9 El M9 Vale Es una tocha o algo Yo no Hostia, pues yo Yo, yo, eh Y arriba a la derecha ¿No creéis que va a caer ya? Es que tiene que quedar arriba a la derecha No, yo creo que no Venga, dale, dale, dale Eso Va a tocar, va a tocar María, di que sí María, di, sí María No, yo digo que no, tío María Vamos en tu contra Que lo sepas Vamos en tu contra Hostia, qué suelo Hostia, qué suelo Y lo huele, tío Y lo huele Lo lisquea Me cago en la madre Ojo el talón, eh Qué bonito es, eh 30% 30% Toca madera, toca madera ¿No va a llegar? ¿O sí que va a llegar? Patina, patina, patina Por favor No me la dejes ahí arriba Hostia, no puede ser Qué guarro esa página, eh 571 ¿Cómo te la deja ahí? Hostia Hostia, póker Te la da, te la da, ¿no? Te la da Te la da, te la da Hostia, cómo no te la de, chaval Ese, ese es el problema Eso es lo que yo estaba pensando Digo, hostia, te la da, te la da Pero y si no Es él y sí Es él y sí Es él y sí Que no te deja vivir, eh Así que a mí me va a dejar vivir Vamos Todo el vídeo para un talón knife Todo el maldito vídeo para un talón knife Y va bien Va bien Va bien Vamos Vamos Buenísima esta A ver, y dirán ¿Por qué se alegra? Se ha palmado Bueno, hemos palmado Eh, 54 dólares Más o menos Bueno Bueno, nada, chavales Espero que os haya molado un montón Recordad que al ser una página Apertura de cajas Al igual que se gana Como habéis visto Hemos estado a esto A esto Aún no creéis solamente Dernos al pozo y estampar Y no sería el primer vídeo Que subo estampando mil dólares Así que Por lo menos Como os digo Nos vamos con esto Está a punto Fuera de cámaras Que no lo habéis visto Pero está a punto de Venderlo Y volver a abrir cajas Conformaros Si os cae algo decente Conformaros Si no entres en el bucle De vender y comprar Porque al final Es una estampada clara Gracias por haber estado Recordaros que en la descripción Tenéis SkinClub Y Raspi y Mari Nos vemos amigos Adiós Adiós